Muy buenas, Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marce, naturópata, nutricionista y comunicadora y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. Hoy me gustaría presentarte a las enzimas digestivas, una de las encargadas principales de favorecer tu digestión y permitir la buena asimilación de nutrientes. Si padeces de digestiones lentas, pesadas o hay alimentos que te cuesta digerir, te irá genial conocerlas y favorecer su funcionamiento. Te cuento todo sobre ellas en el vídeo de hoy. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. Las enzimas digestivas son las encargadas de cortar o dividir nutrientes complejos en nutrientes más sencillos. Siempre me gusta explicar cómo son las enzimas con un símil con un puzle. Imagina la enzima como una pieza de puzle con una forma concreta que solo puede encajar con otra pieza concreta. Una vez encajadas, la enzima corta el nutriente al que se ha acoplado y el resultado son nutrientes más sencillos, aptos para ser absorbidos o bien utilizados. Por ejemplo, tenemos enzimas que dividen proteínas en aminoácidos o carbohidratos en glúcidos o grasas en ácidos grasos y glicerol. Nuestro organismo puede hacer poco, por ejemplo, con una proteína entera. Lo que utilizará en su metabolismo serán los aminoácidos. Por ello, si no sucede este proceso de corte creado por las enzimas, no podremos utilizar bien aquello que comemos. Es decir, que el primer problema de una falta de enzimas puede ser una falta de nutrientes derivado de su falta de absorción y transformación. Que la comida que ingerimos no se corte por parte de las enzimas también hace que comida muy entera llegue a zonas del intestino donde no debería llegar, lo que hace que podamos sentir una digestión lenta y pesada. Además, a las bacterias intestinales les llega comida extra, lo que también puede generar más gases, hinchazón y molestias digestivas. Por lo que nos interesa que nuestras enzimas funcionen correctamente si queremos buenos niveles nutricionales y buenas digestiones. A quien tenemos que cuidar muy bien para que las enzimas digestivas se activen es a nuestro estómago. En el estómago tenemos versiones inactivas de nuestras enzimas, especialmente de aquellas encargadas de digerir proteínas, esperando el momento en que llegue la comida para entrar en acción. El ácido clorhídrico es el que hará el paso de su parte inactiva para que actúen solo ante presencia de comida. El problema viene si no tenemos suficiente ácido clorhídrico, ya que en este caso las enzimas no podrán activarse. Algunos consejos para fomentar su secreción son 1. Hacer pocas comidas al día, unas 3, para que el estómago tenga tiempo de descanso y pueda segregar ácido clorhídrico de forma óptima cuando toque. 2. Evitar la toma de agua con las comidas. Es mejor tomar infusiones a traguitos o esperar a tomar líquido fuera de las comidas. 3. El jengibre, el vinagre de manzana, las hierbas con gusto amargo y las especias picantes estimulan la acción estomacal. También puedes ayudarte de un complemento que por una parte estimula la secreción de ácido clorhídrico y que también incluye enzimas, como el composor 11 de soria natural. Puedes tomarlo justo antes de las comidas. Otro consejo interesante para suplir la falta de enzimas proteolíticas, es decir, aquellas que digieren proteínas, es tomar antes de las comidas alimentos ricos en estas enzimas. Por ejemplo, la piña o la papaya. Si te cuesta digerir alimentos muy proteicos, puedes empezar las comidas con estas frutas o bien tomar un suplemento de bromelaina, como este de Douglas, que es la enzima de la piña. Y si hay un elemento indispensable para que las enzimas puedan hacer bien su función, este es el zinc. Se calcula que el zinc está implicado en el funcionamiento de más de 300 enzimas digestivas y de otros tipos, por lo que el déficit de este oligoelemento también puede ocasionar fallo enzimático. Recuerda tomar alimentos como las semillas de calabaza, nueces o legumbres. Y si tienes malas digestiones, un suplemento como el zinc de Ifigen también puede ser muy buena opción. Te ayudará especialmente si tu punto débil son la digestión de las grasas. Te pasa que cuando comes alimentos especialmente grasos tienes dificultades y malestar digestivo. El zinc es una buena opción, además de las infusiones de boldo o alcachofera, que ayudarán a una buena formación de bilis. Ya ves que tener buena salud enzimática es tener buena salud digestiva. Así que ten en cuenta tus enzimas para tener felices digestiones. Recordaros como siempre que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar.